Nacida el 17 de diciembre de 1959, hija de Ofelia Agud y José Luis Mercado. Inició su carrera participando en el Certamen de Belleza Señorita México en 1977. Siendo la ganadora y representando a México en Miss Universo 1977 en República Dominicana. Después de eso da sus primeros pasos en la actuación apareciendo en la telenovela El hogar que yo robé, que era protagonizada por la diva mexicana Angélica María. Durante esa época apareció en muchas películas. En 1987, salta a la fama cuando sustituye a la actriz Edith González en la telenovela Rosa Salvaje. Interpretando a la malvada Leonela Villarreal. Telenovela en la cual hubo mucha polémica por las peleas entre su personaje con el de Rosa García. Interpretado por Verónica Castro. Además de los rumores de una posible relación entre ella y Guillermo Capetillo. Durante los años siguientes. Posteriormente continuó haciendo papeles antagónicos. En las telenovelas Lo blanco y lo negro. Entre la vida y la muerte y más allá del puente. Telenovela en cual sustituyó a Alejandra Maldonado en el personaje de Sara. En 1995. Aparece en la telenovela Lazos de amor. Interpretando a Nancy. Y al año siguiente aparece en otras telenovelas como Te sigo amando. Cañaveral de pasiones y confidente de secundaria. En 2010 hubo una breve aparición en la telenovela Sortilegio al lado de Jacqueline Bracamontes y. William Levy. Y luego en la telenovela Teresa donde es Genoveva. Actuando junto a Gélique Boyer. Sebastián Rulli. Aaron Díaz y Manuel Landeta. Desde 2011 participa en telenovelas de Telemundo. La casa de al lado. Junto a Maricha Rodríguez. Gabriel Porras. Catherine Siachoque. Miguel Barón y Daniel Lugo entre otros. En el 2012 participó en el Rostro de la Venganza interpretando a Valeria Samaniego. En el 2013. Participa en La Dama y Obrero como la villana principal. Junto a Ana Layevska. José Luis Resendez. Fabián Ríos y Sofía Estasiades. Glorios. Chile defiende.